Para mayores de 12 años, puede contener escenas de sexo o violencia. Rafael Gómez, como médico es soberbio y pretencioso. En este caso no me llama mucho la atención, de verdad. Entonces, ¿lo da más tarde, vale? Solo hace lo que quiere. Doctor Gómez, ¿qué pena me da de verdad interrumpirlo? No, 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 para nada, doctora. Mi pena realmente me da con usted. Y aunque su conducta es cuestionada. Doctor Gómez, usted es un excelente médico, pero está lento, sin disciplina, no sirve para nada. Y espero que me entienda lo que le quiera decir. Él sabe aprovechar sus privilegios. Doctor Gómez. Señora. Yo le dije que usted no iba a participar en esta cirugía. ¿Qué fue lo que no me entendió? Yo recibí una llamada de muy arriba. El residente tiene que estar en la cirugía. A corazón abierto. Segunda temporada. Gran estreno. Este 28 de marzo. En las noches de nuestra tele. Quédese a mano limpia. Más de 100 años de nutrición en una sola taza. Lucre, el secreto de las expertas. Mañana, 20% de descuento en todas las carnes frías, incluye las de Delicatesin. Oye, este mes, os muy traen millones de pesos solo por una llamada. Es muy fácil. Compra y activa su sí. Si ahora tiene, pues la recarga y listo llave. Espere mi llamada. Y si me contesta, se ganó un millón de pesos. Recuerde, cómprela o recárguela. Espere mi llamada en cualquier momento, llave. Un millón de euros. Mañana, hazte un lomo en agua o aceite. Marca olímpica, 184 gramos a 1850 cada uno. Para ese terrible dolor de espalda, toma dos lumbar. Pues tienen el mismo efecto que ocho tabletas de 500 miligramos de acetaminofén. Lumbar. Potencia eficaz y por más tiempo contra el dolor de espalda. Yo nunca he votado, pero lo haré en octubre. Por eso tengo que inscribir mi cédula. Hace poco me trasladaron y para poder cambiar de puesto de votación, tengo que inscribir mi cédula hasta el 13 de mayo en cualquier registraduría o del 16 al 22 de mayo en el puesto en el que votaré en octubre. Yo ya tengo inscrita mi cédula y como no va a cambiar de puesto, no la tengo que volver a inscribir. Pero si usted tiene que hacerlo, recuerde que tiene plazo hasta el domingo 22 de mayo. Registraduría Nacional del Estado Civil Comisión Nacional de Televisión La televisión que queremos ver Muchos hombres solucionaron su transpiración precoz. Mario se encaró a una chica en bikini durante hora y pico, sin parar. Y con solo 18 primaveras, Ariel dejó de ser un transpirador precoz para convertirse en un ganador precoz. Una marca Unilever Porque Scott te quiere mucho, te hace realidad el sueño de tener casa propia. Gánate una casa con Scott. Compre papel higiénico Scott. Busca en el tubito el sticker ganador. Si lo encuentras, ganaste una de las cuatro casas. También gánate más de 10.000 premios que hay para ti. Tener casa propia es otra forma de decir, te quiero mucho. Mañana en el cumple Carrefour, Gran Super Maduro. De 6 a 9 de la mañana. 10% de esfuerzo en toda la tienda. Y 30% en todo vestido. Para obligados a tu carrera Carrefour. Expresa tu lado sensual. Con la nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. Su fórmula Max Wear Blend cubre progresivamente tus pestañas, dándoles máxima extensión y curva por mucho más tiempo. Más seductora que nunca. Nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. La vida de hoy es una carrera contra el tiempo. Estar fresco es imposible. Hay que dormir poco. No quedarse quieto. Mantenerse alerta. No hay tiempo para pausas ni para pensarlo demasiado. Hay que actuar. Acelerar el ritmo. Ir más rápido que todos. No mirar atrás. No desviarse. No frenarse por nada. En Terpel, siempre te esperamos para que hagas esa pausa que te llena de energía para llegar a donde quieres. Terpel. Lo bueno de parar. Abre tus ojos. Mañana es un día super promo Movistar. Recarga desde mil pesos. Y te regalamos una recarga igual para llamar a otros Movistar. Movistar. Mi balón que. Que a nadie se le ocurra meterse a ese potrero. Los árboles están llorando son testigos. Te apaga la época luz. Te apoya la época luz. Tiene las manos y lucidales y lo jode la época luz. Otro poquito. Mezcla de sangre con la tierra. Mil ochocientos cincuenta y siete. México. Don Ignacio Corcuera. Crea un shampoo con una extraordinaria capacidad de penetrar el folículo del cabello. Shampoo Tío Nacho. Dos mil seis. Estados Unidos. Se descubre una fórmula eficaz para ayudar a retardar el envejecimiento capilar a base de jalea real. Dos mil nueve. Genoma Lab. Fusiona ambos descubrimientos para crear una línea de shampoo única en su clase. Que además de prevenir la caída, controla la aparición de canas y aclara el cabello. Presentamos la nueva línea de shampoo Tío Nacho. Menos ganas. Menos caída. Genoma Lab. Si alguien lo tocó antes, puede tener bacterias. Protegerse es fácil con el nuevo jabón Rexona antibacterial. Porque viene con Active Guard, que activa una mayor protección contra las bacterias que causan enfermedades. Acción Social de la Presidencia de la República invita a todas las personas víctimas de las conductas delictivas de Edilma Ruiz Reyes, John Jairo Zuleta Anduquía, John Luis Sepúlveda Cardona y Jorge Díez Romero Salgado, desmovilizado de la columna móvil Teófilo Foreno de las Parc, para que acudan a denunciar los hechos ante la Fiscalía 50 de Justicia y Paz de Bogotá. Mayores informes en Bogotá, teléfono 570-2025, en la línea gratuita nacional 018-1916-999 y en las páginas web de la Fiscalía General de la Nación, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Presentamos la nueva Goicoechea Jalea Real. Esta nueva fórmula contiene la efectiva combinación de ingredientes que actúan contra las arañitas, más la Jalea Real, conocida por sus propiedades altamente intuitivas, que ayudan a retardar el proceso de envejecimiento de la piel de tus piernas. Goicoechea Jalea Real, tu especialista en piernas. Genoma Lab. Corega aceptó el reloj. Yo sufrí mucho por el mal aliento que me causaba la comida que se me metía en la prótesis. A veces prefería no comer. Como en mi trabajo, hablo tanto con la gente que no puedo estar lavando la prótesis cada vez que como. Yo, reteé a Corega, lo probé, es tanto remedio. A mis pacientes les recomiendo Corega porque fijan la prótesis e impiden la entrada de alimentos que molestan y provocan mal aliento. Ahora estoy tranquilo y sin miedo al mal aliento. Come, habla y sonríe con confianza. Entra ya en el mundo UFMóvil. Este mes, compra y activa tu SIM UF y no recibes 40 minutos. Recibe 60 minutos de carga inicial para que hable sin parar. UFMóvil es para ti. Créelo. Una compra fácil en almacenes de cadena del país. Todos los niños queremos cariño. Abrazos y besos, cernura y amor. Dame tu ejemplo y haré lo correcto. Porque quiero amar a mi familia. Porque quiero darte el corazón. Porque quiero darte un beso, aprender y estudiar. Dame la vida, dame un sueño. Dame amor y mucho más. Todos los niños queremos la felicidad. No calles. Denuncia el maltrato. Con tu apoyo salvamos a los niños. Llama a la línea de prevención del abuso sexual 018-011-2440. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Siga con A Mano Limpia. A ver. Usted tiene novia. ¿Cierto? Yo no quiero volver en este mismo jueguito. Vaya cántate.